¿Se ha acercado aquí por alguna razón en específico el día de hoy? Tengo que pagar el abono mensual. Ah, bien, viene a pagar directamente todo el mes del estacionamiento. Sí, todo el mes del estacionamiento, sí. Bien, ¿ha podido utilizar la aplicación? No, todavía no. Me dijeron que tenía que esperar, que tenía que venir a pagar acá. Bien, o sea que no podía pagar a través de la aplicación el mes. No podía pagar, el viernes vine y me dijeron no, venía el martes porque lo tenés que hacer efectivo acá. Nos enteramos de que había una fuerte fila que afuera del estacionamiento medio de pago. ¿Usted por qué razón vino? Vine a renovar el mensual. Ah, bien, a pagar el mensual entero. Sí. ¿Le conviene ese...? Sí, sí, porque soy frentista, entonces me conviene pagar. Sí, sí. Tengo dos autos, uno de mi hijo y otro mío, y bueno, el tema es pagar mensual porque vivo en el centro. Bien, ¿está de acuerdo entonces con que tenga que pagar el estacionamiento? Lo pregunto porque hubo también un par de vecinos y vecinas que decían que no consideraban que tenían que pagar el estacionamiento por justamente vivir en la zona en la que... Sí, estoy totalmente en desacuerdo en pagar porque vivo en el centro, entonces tampoco tengo lugar para estacionar porque no hay tantas calles para estacionar. ¿Ha podido realizar tipo el reclamo en ese sentido? Lo he comentado, pero la fundación no puede hacer más que cobrar, de acuerdo a la resolución. ¿Está acercado aquí a la oficina a pagar? ¿Algún problema con el servicio? ¿Por qué se acerca el día de hoy? Para sacar el abono mensual, porque tengo comercio en el centro de Viena y vengo en auto de Patagonia, por eso. ¿Por qué ha venido? Tengo que hacer un trámite por excepción del estacionamiento pago. Ah, bien. Sí, sí. Bien, ¿excepción en qué sentido? Discapacidad. Ah, bien. Tiene que tramitar, digamos, que no tiene que pagar el estacionamiento. Exacto. Bien, ¿no lo podía hacer de otra forma? ¿Tiene que acercarse? No, 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 no. No hay otra manera, creo. Es la más fácil. Es incómodo hacer esta colon, pero bueno.